Tu mejor opción de entretenimiento en casa con domingos de fiesta. En Mujeres de la Cumbia, Irma Guerrero. Soy 100% cumbiero, eso es algo que me define. El especial de fiesta con Tommy Portugal. El videoclip de la semana de los Segovia y Charly Cardona. Tu domingo, tu fiesta. Este domingo a las 2 de la tarde por TV Perú.